Hola, ¿cómo están? Me llamo Maffer y en este video les voy a compartir cómo aprendo yo. Actualmente soy una estudiante preparatoria y últimamente me ha tocado ver a muchos estudiantes que batallan en lo que es estudiar, entregar trabajos, proyectos, etc. Es por eso que me gustaría compartirles y contarles cómo es que aprendo yo. Espero y les guste. Para empezar, lo más importante para mí es ordenar mis notas, pero con varios colores. Resalto las palabras claves y trato de usar demasiados colores para que todo se mantenga más ordenado. Cuando hago esto, la calidad de mi trabajo mejora al igual que la motivación. Uso muchas flechas y dibujos para entender de una mejor manera. Otra cosa que hago mucho y me ayuda a aprender más es el dividir mis materias. De esta manera me organizo más y no tengo trabajos de diferentes profesores por todos lados. Al contrario, me siento más tranquila con todo en su lugar. Los post-its son de gran ayuda. No sé si les pasa, pero mi memoria es pésima. Por eso siempre intento resaltar todo desde un principio. Aún ahí sí hay veces donde me falla mi cabeza. Usar post-its con noticias, recordatorios o notas especiales siempre me es útil. No solamente te recomiendo recordar con post-its. Algo que me ayuda mucho es el tener conmigo una agenda o libreta que me mantenga al tanto de cuándo será mi siguiente pendiente. También puedes usar tu teléfono, ya que este te informará cuándo sea hora de estudiar para un examen o entregar algún trabajo. Intento un cambio de ambiente. En lo personal tiendo mucho estresarme con solo un espacio de trabajo. Yo aprendo mucho estudiando en diferentes lugares, a veces uno más cómodo que otro. Siempre que me mantengan relajada y con la mente en blanco. Puede ser en tu habitación, la biblioteca, el patio, la sala, donde tú te sientas mejor. Por último, siempre estoy preparada. Realizo guías de estudio y notas que me mantienen mi atención en los estudios. Espero les haya gustado mi video y que les sirvan mis métodos de aprendizaje. Gracias por ver el video.